¿Qué es la primera biblioteca popular de los territorios del Chaco? Hoy es el Día de las Bibliotecas Populares y entonces el tema es la primera biblioteca popular de los territorios del Chaco. El tema tiene que ver con los comienzos de la vida de la gobernación del Chaco, ya en la época de la presidencia de Sarmiento, cuando en el Chaco todavía no estaban definidos los límites y también existía un conflicto de límites con el Paraguay, donde no se sabía bien cuál iba a ser el destino de los distintos territorios que conforman el Chaco, Chaco Boreal Central y Austral. Y en ese contexto de tensiones y de negociaciones diplomáticas se crea en la primera capital del Chaco, que fue Villa Occidental, frente a Asunción, porque una parte de ese territorio era reclamado por Argentina, se crea la primera biblioteca, el general Julio de Vedia crea, que era gobernador en ese momento, crea la primera biblioteca popular de los territorios del Chaco. Quizás la biblioteca y el sistema bibliotecario en todo el país fue una de las primeras instituciones culturales que se adaptó y se fue adaptando a los cambios en el campo de la informática, como ser la digitalización de los libros, el acceso a su base de datos vía internet, las conexiones con los usuarios vía online. Y si todo ese sistema tan complejo, sobre todo complejo para los que vivimos otra época, las bibliotecas han podido captarlas y adecuarse, como ocurre con esta biblioteca, que en este momento la actividad mayor es la que tiene que ver con la digitalización de los libros, más que el cuidado del material bibliográfico tradicional con que cuenta, porque se le ha ampliado enormemente el campo de trabajo, mantener el material tradicional de libros impresos y enriquecerlo con la base de datos y el material que surge de la digitalización.